Hola chicos, que tal? Bueno, vuelvo otro vídeo, y bueno, de Clash Royale por fin, y bueno, tengo 2220 trofeos y muy cerquita del pico helado pero bueno, hoy no vamos a acercarnos al pico helado, vale? hoy tenía pensado hacer un desafío aunque ya veis que he perdido una batalla pero bueno, vamos a dedicarnos en este vídeo de Clash Royale a hacer un desafío clásico y bueno, pues vamos a utilizar la baraja de siempre igual luego cambia, bueno, he puesto una chocera no sé por qué, pero bueno igual luego utilizo esta, que la he puesto para, no sé, vamos a empezar con esta, vale? y bueno en el siguiente vídeo de Clash Royale nos dedicaremos a, pues, a las batallas pero y con un poco de suerte, en un vídeo veréis como entro en el pico helado si tengo suerte y si se juega y bueno, vamos a ver que tal así que, bueno vamos allá voy a dejarse un poco por si acaso bueno, él no saca nada pero voy a sacar una valquíria, vale? porque no quiero estar vale, un dragón estupendo vale, voy a matar los pájaros de un tiro así bueno, no, no, no no, no le da dragón he sacado mi peca para que se entretuviera con el dragón pero bueno, ya había llegado ya tarde me los guardias también bueno, no pasa nada, no pasa nada venga joder, no sé por qué gano más suelo ganar más las batallas que los desafíos no sé vale, justamente me he sacado un golem y creo que esta baraja mía no está hecha para golems pero bueno frecuentemente no me suelen sacar golems pero bueno parece que no tiene un apoyo muy fuerte uno, sí, sí, sí creo que no tiene anda cara bruja por detrás vale, se va a dividir en dos para el daño que hace el golem si no lo detienes, eh uy, que ha pasado ah, vale ya está perfecto vale, yo creo que ya llegó el momento de sacar la artillería aérea joe, joe, tío ah, que pena, tío no siempre sale bien, macho ah, y la mosquetera nos suele fastidiar o sea, a veces no siempre, pero bueno vale, por detrás el dragoncito vale esto no está perdido, eh así que vamos a intentarlo vale otro golem vuelve la carga con el golem vale una bruja no, 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 no vale bueno, 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 bueno vamos un poco de relax vale, me da que esa torre ya desaparece o igual no, igual no, igual no igual no igual no no, no desaparece no he desaparecido todavía vale, 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 vale vale, no hay que desanimarse no hay que desanimarse puedo hacerlo y mientras tanto voy a sacar esto que no puedo perder el tiempo que luego me espera mal venga, otro golem otro golem este sigue este no se conforma, eh vamos sí, sí sí puedes puedes, querido vamos, perfecto no, no ahhh justo en el último momento me ha lanzado la bola de fuego está siendo muy épica la batalla o sea, bastante épica, eh desde mi punto de vista uah pensaba que ya estaba perdiendo ya uah, chaval dios santo, tío vale, ahora sigue con el golem este va a hacer lo mismo de antes no me lo puedo creer como pierdo el desafío sin haber ganado ninguna uno de gana desafíos es de hasta 5 victorias pero bueno, no es un mérito en el Clash Royale 5 victorias en un desafío marita sea es que estoy muy fastidiado vale, los golems se van a dividir en 2 que es lo que más me fastidia no puedo hacer nada y sigue la carga no puedo si defiendo si defiendo todo el rato al final me voy a quedar así y al final me va a pillar me va a pillar así que venga vamos, vamos ojalá haga como antes habrá suerte que cosa digo tío es que que cerca estaba tío que cerca ha estado con lo épico que estaba siendo que pena a ver si a este hombre bien jugado que es la verdad si hubiese ganado hubiese sido tan guay bueno este desafío no se tenga de suerte porque nunca había hecho un desafío sin perder ninguna bueno pues vamos a terminar el desafío no se si voy a perder pero bueno vamos a hacerlo otra vez pero ahora vamos a hacerlo con esta baraja quiero probarla porque no se 10 gemas y yo creo que hoy sobra osea a ver no vi muy sobra de gemas pero bueno yo no las voy a utilizar para otra cosa así que bueno vamos a ver si esta baraja está bien yo en los desafíos suelo probar barajas si con los del clan cuando no cuando no hacen batalla no suelo pues no peor el tiempo y un desafío aunque de reyes es igual 10 gemas pero bueno quien sabe igual esa baraja es buenísima sabes y sin probarla no te puedes ir ah este pone como que lloro vale bueno chicos me fal eso que estaría muy bien estar en el picolado entrar en el picolado en un vídeo y la verdad que pues eso y estar en la agentera eso ya tiene que ser una cosa vale no se que se ha pasado bueno mucho daño bueno cuidado con esas tácticas de arqueras pero bueno yo creo que no voy a sacar carta me parece que esta baraja va a ser un poco floja para este hombre igual un poco lenta no se no 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 quiero sacar el peca ahí se me ha ido el dedo macho se me ha ido el dedo se me ha ido el dedo tío es que el peca hay que lanzarlo siempre atrás en mi opinión uy madre mía la que he liado esta táctica la pierdo por dos razones por sacar el peca tan mal y porque esta baraja no es la apropiada igual la otra baraja la baraja 2 que es la que he jugado antes es mucho mejor que esta en mi opinión igual estoy manejando bien mal pero bueno para mi las barajas rápidas son las mejores bueno vamos a probar la otra alternativa que sacaron un tapuercos y cuando esté un hielo no tío he puesto el hielo justo cuando está destruido macho es que tengo que calcular eso bien hay que esto si que es mala suerte jueg ayer conseguí 2.220 trofeos que hice récord de trofeos hice mi máximo ayer hice mi máximo de trofeos y hoy o sea ayer estaba buah que no me paraba nadie pero hoy estoy más espeso o sea hoy estoy muy espeso no se que me esta pasando pero buah en general juego bastante bien yo creo bueno vamos a a sacar el galante y ahora si ahora si que voy a sacar el galante porque yo ya no 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 joder tío que narices mira no se que me estaba ayer estaba genial y no se que me esta pasando y mira que estoy haciendo desafío solo porque si no juli hermano buah es que se nota que estoy muy espeso hoy en los desafíos estoy muy espeso porque para no conseguir ninguna victoria si que hay que tener buena suerte a ver voy a abrir este cofre no va a tocar nada pero bueno duendes y un gigante noble bueno vamos a ver y bueno vamos a jugar contra contra uno del clan vale con la baraja de siempre voy a jugar contra uno del clan voy a jugar contra pues eso voy a hacer esta talla si hay alguien esperemos que si y y me despido del video por favor que alguien juegue vamos a esperar un poco a ver mira como veis chicos 2220 oye ayer hice el máximo bueno no bueno no ayer no o sea ayer 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 hice el máximo de trofeos y que es mi record bueno está bien estoy muy cerca del piccolo joder que otra legendera que no sea el tronco macho vale nadie responde bueno vamos a a ver el perfil un segundo a ver vamos a ver el catfighter actual uy me pone baraja belica otra que cosa más rara bueno no importa a ver eh mi máximo de trofeos como veis es 2220 para que y ya está mira aquí no que ha pedido duendes no le voy a dar no le voy a dar que si no me quedo sin mis duendes y a ver si hay alguien que responda a la solicitud de batalla porque este este yo creo que está en línea pero pero no quiero jugar nada pues no sé pues te explicamos aquí el vídeo porque bueno en el siguiente vídeo de Clash Royale vamos a jugar una batalla de trofeos yo creo igual jugamos otro desafío pero lo más probable es que juguemos una batalla de verdad vale así que bueno espero que os haya gustado este vídeo a pesar de la derrota o sea hoy ha sido un vídeo mazo o sea muy derrotista ojalá la racha que tengo cuando no grabo esté presente aquí porque no sé lo que pasa pero bueno darle a like suscribiros y bueno yo creo que el próximo vídeo va a ser uno que se llama de un juego que se llama zlop.io que ya os contaré de qué va y bueno pues hasta luego chicos adiós